¡Suscríbete al canal! Ahora solo vagando voy por el mundo buscando amor Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Yohan Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Ahora solo vagando voy por el mundo buscando amor Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Ese amor que llegó y se fue y que nunca volvió Cuna cluta de currúapan hermosura de ciudad De existió un pello pueblito y yo te voy a contar Que andando con mi chamaca con rongo para San Juan Pasamos por el pueblito que se llama Kikalan Y yo tan emocionado ya listo para cantar me hice cantar un canto al bonito Kikala kikala kikala機ala kikala 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 pero me estaba pasando en convenience siempre, siempre debes recordar kikala kikala 걸aj kikala 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 Jicala, jicala, jicalan. Siempre, siempre te voy a recordar. Jicala, jicalan. Les voy a contar que andando con mi chamaca, con rumbo para San Juan, pasamos por el cuadrito que se llama Jicalan. Y yo tan emocionado, ya listo para cantar, le quise cantar un canto al bonito Jicalan. Jicala, 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 jicalan. Jicala, jicala, jicalan. Jicala, jicala, jicalan. Jicalan, siempre, siempre te voy a recordar. Jicala, 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 jicalan. Jicala, jicala, jicalan. Jicala, jicala, jicalan. Siempre, siempre te voy a recordar. Voy Ya que me voy y ando filmando Aquí te la llevas suave, ¿verdad? Luego está ya uno y quiere ver algo de acá Papillo Ay que vale, salgo allá a los norteños pues Un saludo siquiera Un saludo, ¿verdad? ¿Qué le dice a mi compadre pues? A mi compadre Paco Vamos a que le eche ganas porque Vamos a estar café Ahora sí como dijo neta, está café Mi chiquillos van a extrañar a su papá Pepe Ya le dicen, sí, le dicen ya papá Pepe ¿Dónde vas allá con papá Pepe? Sí, sí, no, no Está café dijo neta Sí, 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 sí Vamos a estar, aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Son lágrimas de juventud, son lágrimas de juventud, dicen que no siento nada, pero el dolor no se acaba, son lágrimas de juventud. El dolor no se acaba, son lágrimas de juventud, dicen que no siento nada, pero el dolor no se acaba, son lágrimas de juventud. Es una canción, la noche aquella, que te entregó aquel poeta, que se inspiró en mi tristeza. Es una canción, la noche, que te entregó, que te entregó, que te entregó, que te entregó. Es una canción, la noche, que te entregó, 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 que te entregó. Mucho gusto estar allá, uno aquí está más o menos, pasándola bien. Mucho gusto para allá, la familia que se encuentra para allá. Es todo. Mucho corazón, se les manda un saludo, feliz año nuevo. ¿Cómo lo haces, Pablito? Hilario echando un piso ahorita, esta es la cosa bien bonita. Ahí para que veas en el face. No, 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 porque no. No, 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 porque no. ¡Gracias!